En Acapulco, esta madrugada se registró un motín en el penal de Las Cruces, donde un grupo de internos intentó evitar el traslado de 155 reos a otros centros penitenciarios federales. Durante el enfrentamiento que inició cerca de la una de la mañana, los recursos retuvieron por varias horas a ocho custodios y lesionaron a 20 policías estatales. Además, siete internos resultaron heridos. A través de un comunicado, casi 12 horas después, la Secretaría de Seguridad del Estado informó que la situación al interior del penal había sido controlada. Se han convertido imágenes de los reclusos que participaron en el motín con mantas en las que reclaman que no quieren ser trasladados y denuncian agresiones. ¡Pantas el entreno! ¡Pantas el entreno! ¡Vamos, vamos! Necesitamos el apoyo. Hay una manifestación pacífica. Necesitamos un apoyo de la gobernadora, que no nos dejen morir solo. Es una manifestación pacífica para el director del H3. Que traigan a las prensas y a derechos humanos porque le están tirando con fierro a la banda acá adentro. Todo esto y otras cosas se dan a unas horas de que se inaugurara el Abierto Mexicano de Tenis que concluye el 26 de febrero. Hoy fue la inauguración. Ahí se dan cita a los mejores raquetistas del mundo y atraen una gran cantidad de turismo nacional e internacional. En la inauguración estuvieron la gobernadora Abelín Salgado, la alcaldesa de Acapulco, Abelina López, el secretario de Turismo Miguel Torruco y algunos empresarios. Después, suerte, suerte para Acapulco que sigue viviendo desde hace muchos años una ola de violencia que parece, parece incontrolable.